¡Buenos días! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 3.463 de hoy, 19 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 0, 1, 7, 8. Repito, el número ganador es el 0, 1, 78. ¡Felicidades para todos los ganadores! ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz día!